Vamos a continuar entonces con las canciones, te invito para la amiga Lizzy Como decía el finado a Bando Morales Yo lo soy Y no me companezca Rai, arrima Rau Allá producciones Vamos a continuar Buena Marta Mere De octubre Marta Hoy por fin me decidí Al estar ya me adecí No me verás, jamás te rotaré Tu casa, tu calle, tu barrio nunca más No me verás, jamás te rotaré Tu casa, tu calle, tu barrio nunca más Si te quise olvidar hoy Porque todo se acabó ¿Cómo? ¿Qué te amará? ¿Qué te amará? Así como te amé Las reinas ¿Qué te dirá papayona de mi amor? La semana de Bayoba ¿Qué te amará? Así como te amé ¿Qué te dirá? La muñequita de mi amor ¡Chichi! Para Jordan y su pequeño Sigue Con el del avalero ¡Jugio! ¡Cómo lo bailas! El himno de todo San Juan de Luligancho ¿Cómo? Hoy por mí me decidí ¿Cómo es? A alejarme ya de ti No me verás, jamás te rotaré Tu casa, tu calle, tu barrio nunca más No me verás, jamás te rotaré Tu casa, tu calle, tu barrio nunca más ¡Familia Chancas! Si te quise olvidar hoy ¡Ay tú! Porque todo se acabó ¡La gente huacho! ¿Quién te amará? Así como te amé ¿Qué te dirá papayona de mi amor? ¡La gente huacho! ¿Quién te amará? Así como te amé ¿Quién te dirá? ¡Oye, chiquita de mi amor! ¿Y cómo dice el correo, el cantorero? Nunca he de amarte Porque nunca fuiste fiel ¡Agricruz! Pero me quise antes ¡Chayo! Con tu papita Con tu papaya Nunca va a amarte Como yo ya lo verás Pero tal vez No creerás Y llorarás ¡El heroe! ¡Sabor a Aurora! ¡Sabor a Aurora! ¡Sabor a Aurora! ¡La concholería! ¡Sabor a Aurora! ¡Sabor a Aurora! ¡Vale! ¡Que carajo! ¡Vale! ¡Que carajo! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Te cagaste chiquisubias! ¡Ahora si! ¡Lanzo! 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 ¡Gordita! ¡Lanzo! ¡Saludos para mi gran amigo Chiquisur! ¡Saludos para alguno del rico Belén y su amor! ¡Para Chacalón y para mi gran amigo Yeiner! ¡Del quince de enero! ¡Salud! ¡El llantero! ¡Gordita! ¡Ojalá y que seas feliz! ¡Ojalá y te vaya bien! ¡No te deseo el mal! ¡Te deseo lo mejor! ¡Y por eso te digo! ¡Ojalá y te vaya bien! ¡Para Yolita Néhuacar! ¡Ray! ¡Marina Bianca! ¡Y Somos Junior y Kelly! ¡Uy! ¡Gordita! ¡Mu! ¡Gordita! ¡Gordita! ¡Lanzo! ¡Gordita! ¡Y Somos Eleventes! ¡Pero gusté! Yo creí que ser muy feliz, yo pensé que ya quiero amor Sus días y convocción, tu viso es el gozo A tu tristeza es el compañero, a mi fuerza y a mi olor Un derecho a tu viso tú, de cargo en mi existir Ojalá te vaya bien, ojalá que se suenís Si no hay ese amor, ojalá que condenes bien Ojalá, ojalá, ojalá encontré, ojalá encontré su amor Ojalá, ojalá encontré su felicidad, con los reinos de mi olor Ojalá, ojalá encontré su felicidad, con los reinos de mi olor Yo creí que ser muy feliz, yo pensé que ya quería amor Sus días y convocción, tu viso es el corazón A tu tristeza es el compañero, a mi fuerza y a mi olor Un derecho a tu viso tú, de cargo en mi existir Ojalá, ojalá, ojalá encontré, ojalá encontré su felicidad, con los reinos de mi olor Ojalá, ojalá, ojalá encontré, ojalá encontré su felicidad, con los reinos de mi olor Buena, lente bombol A ver el pasito, el pasito Mamá El pasito, el pasito, el pasito ahí Dale, dale, dale Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá 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 Ojalá